derechos, por favor, no mal interpretes. No, 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 no. Estamos preguntando a la crucifixión, tratamos de ese tema. Sí, porque vamos a estar con Carlos Aguilar hablando sobre estos amigos con derecho, yo creo que por ahí a veces uno debe saber cómo manejar esta situación, nos conviene, no nos conviene, a veces dicen que el que primero se enamora, pierde, y muchísimas cosas que por ahí de todo, todo hemos vivido. Y eso lo dijo Jorge Luis de Vierda en una canción hace años, ¿no es cierto? El que primero se enamora, pierde. Oiga, pero uno se, uy, me estoy desarmando, algo, algo se me está cayendo. Los muyos. Los muyos se me salen. Oiga, pero, pero yo no creo que el que primero se enamora, pierde. Por eso yo creo que es un tema muy, muy importante. Es el que más sufre, el primero que se enamora es el que más sufre. Complicada la cosa, ¿no? Yo creo que ya cuando te tomas una decisión, ya tratas, haces este acuerdo de amigos con derecho, porque está en libertad dos personas de hacer este acuerdo, deberían estar las cartas bien puestas. Pero ¿cómo es desacuerdo? O sea, ¿cómo tiene que hacer ese acuerdo? Es un poco complicado. Cuéntenos gordito usted con toda su voz de la experiencia. De hace mucho tiempo. Es que yo nací casado. Pero, pero hace mucho tiempo, pues, hace mucho tiempo atrás. Quizá tenga experiencia en haber tratado muchas veces estos temas en tele, pero de ahí no, pues yo nací casado, hermano. Nació casado, dice, pero sí, yo creo que a veces. Pero Carlita no fue a vivir con derecho a principio o no? No, ¿qué pasó? Desde entrada. Claro. ¿Qué? ¿Qué? Dele duro. Ajá, la Carlita. Carlita, dele duro. No, pero es que sí, ya sí, mucho tiempo, es verdad. Claro. Oiga, pero los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian, hay diferentes, hay posiciones, y a veces dicen. Varios, varios. Antes, antes, antes decían, ah, es que la mujer, es que no, no debe decir. Pues ahora hay de todo, de todo. Oye. Así que hoy vamos a tratar este tema. Hoy en día ni siquiera hay amigos con derechos, niñas, hay toda hermanada de amigos con derechos, ya. Ah, eso sí no he sabido. Ya parece. Grupo de la WWF, eso, todos contra todos, terrible. Bueno, eso vamos a tratar hoy, hoy con Carlos Aguilar. Muy bien, además, tenemos, ¿sabe qué? ¿Qué, gordito? Ese segmento que a usted le sale tan bonito. Claro, mi querido gordito, es viernes, y vamos a conocer qué ha pasado en la vida de los famosos, como están esperados. Mundo Rosa. Ah. No, no, no. Dímelo, sé, güey. No me haces al destino, puedo cruzarte en mi camino. No sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras. Mis amigos, aquí arrancamos nuestro Mundo Rosa. Presta atención, porque Alejandro Fernández se encontraría en clínica de rehabilitación. Alejandro Fernández canceló un concierto en Estados Unidos y el motivo es que está sometido a varios tratamientos, ya que ahora está muy comprometido a un cambio de vida más sano, dejando la fiesta y la bebida. Un empresario amigo cercano a la familia Fernández dijo a Diario Basta. Alejandro está muy concentrado en su salud y en su trabajo. Por eso, recién acaba de mover la fecha de un concierto que tenía programado para el 13 de octubre en Virginia. Pero Alex está en distintos tratamientos para mejorar su salud y desea a toda costa no defraudar más a su público. Este empresario, que prefirió guardar su identidad en anonimato, agregó el estilo de vida que llevaba ha tenido un cambio para bien. Ha disminuido considerablemente el tiempo que dedicaba para enfiestarse y se encuentra en tratamientos e incluir rutinas de ejercicios que ocupan su tiempo libre, aun cuando siempre está creando proyectos musicales nuevos. Por otro lado, Johnny Depp está escribiendo una historia de su vida. Johnny Depp está escribiendo un libro con sus memorias. El actor de 55 años comenzó a escribir las historias de su vida a finales del 2016 y actualmente está a la mitad del tomo. Depp reveló que no tiene una estructura fija y ya escribió más de 300 páginas. Comencé a escribir un libro un par de meses antes de haber terminado con Amber. He escrito alrededor de unas 300 páginas y me quedan unas 300 páginas más. Estoy a mitad de camino. Son más recuerdos y algo de belleza y el conocimiento que he podido extraer de alguna de ellas, explicó el actor a la revista inglesa GQ. No está escrito en ningún tipo de forma lineal. Debería ser más como un relato no planificado de una historia alrededor de una fogata, justifica el actor. La estrella de Piratas del Caribe admitió que le resultaba difícil escribir sobre su infancia oscura y el abuso verbal y físico que recibió de parte de su madre. Estaba loca, obviamente, y no sabía qué demonios estaba haciendo. Tuvo cuatro hijos y odió el mundo, contestó el actor. Para Johnny Depp, escribir estos relatos lo están ayudando mucho y él lo toma de una forma terapéutica. Eso, viernes, chicos. Bienvenido al Profe Alfredo. Estamos listos para bailar esta canción que se ha gustado muchísimo. Tú eres. Sí. Jau. Aje. 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 Si tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamore Si vamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Tira, tres, cuatro Amigos con derecho Que sean los secretos Que solo leas paredes Que sean testigos de lo nuestro Oye, oye, escucha como nos conocimos Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Y vas caminando con parte amigas Más estás en la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada más quellosa Tira, cuatro, cuatro, cuatro Tira, cuatro, cuatro, cuatro ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! Poniendo la energía de viernes de aquí en Sabrando la Mañana. Y el gordito y yo sufriendo también. Oiga, todos sufrimos, pero de eso se trata. Estamos con esta súper energía porque viernes. Gracias, Profe, por esa coreo. A mí me han llegado comentarios muy positivos con mis redes sociales y un aplauso para el gordito, porque ha mejorado. Miranico, que ha mejorado mucho. Tiene una admiradora en Texas, se llama Gabriela Pimentel, soy admirador de gordito. ¡Mándele saludos, gordito, en Texas! Si nos está viendo, probablemente Gaby, beso inmenso y muchas gracias. Gabriela Pimentel en Texas, para que vean. ¡Oiga, para que vean! ¡Mira! ¡Mira este producto de exportación! ¡Ajá! ¡Este gordito! ¡Zapallo de exportación! ¡Y así está de verde! ¡Cómo será de maduro! ¡Oh, negrita, por favor! ¡No, negrita! Me iba a decir que no paso de 100 metros de Rumichaca. Oiga, todos hemos mejorado, Profe, porque nos enseña bien, nos hace comenzar con energía, con alegría, así que más adelante tenemos más canciones. ¡Claro, claro! Y como todos los viernes, pues. ¡Claro! Y también chévere cuando traigo a Liana, que nos acompaña. ¡Muchas gracias! ¡Bien, Liana! Pero ya es producto nacional. Yo le sigo al Freddy, cuando siento que ya tengo, ¡tá! ¡Sale con un nuevo paso! Oiga, profe, el que es con la izquierda no me sale. ¿Qué se hace ahí? O sea, con la derecha me sale. La mayoría de las personas somos diestras y se nos hace más cómodos los movimientos. Cuando empezamos a tragar con la izquierda se nos incomoda y eso hay que practicarlo, ¿ok? Hay que practicar, hay que seguir adelante, no desanimarnos. ¡Ay, por qué no me sale con la izquierda! Hay que hacerlo. A mí tampoco me salían algunos pasos con la izquierda y tuve que practicar. ¡Ahí está! ¡Claro! ¡No practicaste al maestro! Sí, ya vamos de ahí. El baile es un deporte, ayuda muchísimo, por eso lo hacemos aquí en Saboreando la Mañana, es lo que también está haciendo Alejandro Fernández con su vida dedicándose al deporte para sacar todo ese licor que tiene adentro y ni siquiera no quiere ser tan fiestero, cosa que deberíamos aprender algunos. Oiga, sí, porque ¿sabe qué pasaba? Que había muchos comentarios que en los conciertos de Alejandro Fernández él tomaba mucho, entonces yo creo que... Se aplicaba, ¿no? Sí, y además él decía que tenía ese sentimiento y que en el escenario por ahí un shot, incluso en los conciertos junto a su padre eran shot, shot, pero cualquiera después de unos tres shots ya está, pero al otro lado, entonces me parece bien que él haya retomado esta vida de salud, evitar el alcohol y además ya tiene sus añitos también. Oye, si con esas letras del papá y del hijo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo no? Sí, 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 complicado, complicado, pero yo digo enhorabuena, enhorabuena, son decisiones personales, son definitivamente destinos que toman los seres humanos y ojalá a él le vaya muy bien, ojalá él sea feliz con esto, sienta un cambio de su vida, este corte. Sí, eso no importa. La gente ya está, nos ha habido reflejado, habló su manager, habló también un empresario que lo ha visto mejor, que ya no se quiere fiestar tanto y eso pues se ve reflejado en sus conciertos porque no quiere defraudar ya a sus fans, porque se ha pasado. Ya claro, ya tuvo unos episodios bien raros. Algunos. Sí, así como Luis Miguel también, que sí estuvo ya de bajada y creo que gracias a esa serie de Netflix volvió a repartar. Está un poco así, de subida y de bajada, pero bueno, aparte de eso hablamos de este caballero, ¿no? Lo máximo. Está escribiendo sus biografías. Harto, va a 300 páginas, así que le faltan 300 más, o sea, un tomo completo. Mucho así, una guía telefónica. Una guía telefónica. Es un camaleón, o sea, yo creo que Johnny Depp es de esos actores que va pasando el tiempo y él sigue cambiando, sigue pues incursionando en nuevos géneros y por eso a los grandes, a los chiquitos, nos encanta, es un camaleón en verdad y por ahí su vida sí ha sido medio escandalosa una que otra vez, así que tiene material el muchacho, tiene material. Harto material. Harto material, harto material. Ahí está. Interesante será leer esa biografía, por favor, esperaremos la película. Dice que no tiene una línea exacta, no es que es narrativa o que es una estructura de literatura, es más como una anécdota como contada en fogata, dice él, o sea, se me hace que escrita la locura. Bueno, es un personaje, ¿no? También veremos. Lo que también veremos más adelante, un caldo de gallina espectacular, el mejor hornado del universo más adelante, ahí está un pequeño adelanto, pequeño adelanto, esto en instantes, todo poniéndose a punto en la cocina, señora y señores. Belleza, qué linda esa gallina criollita, pero también más adelante, preste atención, mis queridas amigas, porque tendremos moda aquí en Mañaneros con la guapísima Natasha Fonté, moda de blanco. Así es, cómo vamos a utilizar esas prendas blancas que a veces, sobre todo a las mujeres, nos da miedo utilizar, pero eso lo vamos a ver aquí más adelante y también, chicos, este tema tan controversial, los amigos con derecho, además de aprovecho para que, decir a toda esa gente que nos describa, ¿qué opina esto de los amigos con derecho? ¿Qué pasa? Esas especulaciones que hay tras cámaras aquí. Se ponen nerviosas, no sé por qué con ese tema de los amigos con derecho. Nuestras compañeras tras cámaras, yo creí que era mi novia antes, pero ella me trataba como amigo con derecho. Claro, así ha sido o no. Así ha sido antes. Pues de ese tema, chicos, lo vamos a tratar aquí más adelante con Carlos Aguilar, un poquito de todo, vamos a saber qué hacer al respecto, tal vez hay personas que ya no quieren ser amigos con derecho, hay de todo, hay de todo, así que hoy, este viernes, nosotros vamos a hablar con él y vamos a ver, seguramente tener algún tip, alguna salida y ayuda también para todas las personas que nos ven en casa. Los tips, algunos tips muy buenos vamos a tener, pero no se puede perder, yo tengo mi segmento Patitas S.O.S., donde estaremos hablando de todas las emergencias veterinarias, historias de mascotitas, ahí ya me puede comenzar a escribir, si me ponen acá abajo en el mail, si usted tiene alguna historia, algún caso de algún perrito, gatito, algo. Ya le dieron mail a Quintana y yo no tengo mail todavía. Ya le dieron, reporteros. SLM arroba TBC punto com punto S. Pero puedo tener un mail yo, por favor. Yo quería que me pongan. De premio. Yo conozco aquí como 12 años. El gordo TBC arroba TBC. Yo quería que pongan papirrico arroba TBC punto com punto S y no me dejaron. Es que dicen reporteros SLM. Está mejor, está mejor. Reportero, ahí saben. Me puede escribir todo lo que usted sepa de algún caso veterinario, de alguna mascotita, gatito, perrito. Pero ni siquiera me ha ayudado a encontrar al mango. ¿Cómo le pasó? ¿Qué pasó con mango? No asoma el manguito. Ya les voy, podemos congelar la foto del mango, negrita. Por favor, tenga la bondad, tenga la bondad. Lo que también tenemos que decirle entonces es que tenemos temas polémicos, temas interesantes, esta comida que me tiene loco a mí. Y muchísimo más. Comida, comida, comida. Oigan, chicos, viernes de comida, de farándula, de moda, y ¿sabe qué? Adiós con derecho por si de usted le interesa para este feriado. Pero ¿saben qué también? Baile, señores, porque estamos en viernes. Eso. Por ahí está listo, casi, casi, nuestro profe. Pero bueno. El profe Alfredo, sí, ya está preparando. Listo. Ya está acoyando. Estamos. Subió la temperatura. Listo, profe. A ver. Listo, profe. Súbele. Vamos a ver. Vamos a ver. Román, que estáis. Vamos a ver. Cuatro. Dos. Eh. Eh. Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo está noche Avanza, avanza Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho De todo tu despecho De los que estás conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que se nuestro secreto Solo me das para eres sin testigo Ya Señoras y señores Mis amigos Desaboreando la mañana Bienvenidos a la cocina Bienvenidos a la cocina Bienvenido Don Galito Mi bellomita Gracias por estar aquí Hoy día Las cosas finas de la Florida Nos traen sus especialidades El ornado más sensual El agrio extra sensual Bienvenido Don Galito ¿Qué tenemos para hoy? Cuéntenos Si Dios le pague Gracias por la invitación Nosotros como siempre Nosotros somos expertos De jornados fritados y chicharrones Pero le comunico Que desde hace un mes Estamos trabajando Con una empresa Que se encarga En servicio a domicilio Ya Y es muy importantísima A nivel mundial Ya Y nos ha pedido Que preparemos también Dos caldos Ya Entonces aparte En otras especialidades Estamos preparando Un caldo de gallina Que yo yo Mamá gallina Esa es gallina Pero vea Y también estamos preparando Una papa con cuero Que rico Son dos especialidades Que mantenemos las tradiciones Mantenemos las recetas Mantenemos los procesos Con que trabajaron mis papacitos Correcto Acuérdese que mi papá También fue cocinero Entonces siempre uno al lado De él aprendió cosas De familia Que maravilla Así es Entonces Hoy vamos a preparar La gallina Mi querido don Galito Necesitamos los números Su número de contacto Para ponerlo en pantalla Si es tan amable Si nosotros estamos En el 0998 Tomará nota 393 060 Estamos al norte de Quito En la ciudadela La Florida Por eso se llama Cosas finas de La Florida Claro Un honor Un honor mi maestro Correcto Mi querido don Galito Siempre para nosotros Es un privilegio Tenerle aquí Créame que siempre Es un gusto verlo Y sobre todo Es un gusto degustar Todas las maravillas Que usted hace Así es que Hoy día estaremos Con esto amigos queridos Mucha atención Más adelante Estaremos ya Hablando Hablando más De esta delicia Hablando y viendo Todo esto Dejamos a don Galito Que siga poniendo Todo a punto Mientras tanto Está con hambre No don Quintana Ya no Háganle probar un cuerito Ya se mueren Ya no avanza Yo sabía que venía Es un cuerito con agrio Pero vean El papá de los agrios El papá de los agrios Hashtag Saboreando el viernes Hashtag Sin agrio no hay vida Sin agrio no hay vida Listo Y yo quisiera ver Mi maestro Le quería comentar Que Cuente También Mi hijo Galo Es el hombre Que ahora nos está ayudando Bastantísimo Bastantísimo En las redes sociales Y bueno Ya tiene otra visión De joven Entonces Entonces Él fue creador De un plato Muy importante Muy fuerte Que ha entrado De la bandera Quiteña Que rico Y eso Lo vamos a comentar En instantes La bandera Quiteña Que tiene Que nomás Se numere brevemente Fritada Hornado Chicharrón Mote Arveja Lechuga Aguacatito Tortillas Maduro Es muy completo Muy completo Y eso lo vamos a ver Más adelante Yo les juro la bandera Claro A jurar la bandera Se ha dicho En instantes Ustedes probarán esto Y verán todo esto Don Galito Qué delicia Estarán aquí Preparando todas sus delicias Así que mucha atención Porque yo ya no puedo más Pueden hablar Muchísimas gracias Nosotros ya comimos Martín Ya tenemos nuestro hornadito Puerito en viernes Pero ahora sí Vamos a hablar de famosos Famosos y famosos Otro que le encanta La botella Que también Está en rehabilitación Y se lo ve mucho mejor Que es Ben Affleck Así que Vamos a ver Así que Ben Affleck ¡Ruédalo! Famosos y famosos Nos cogieron comiendo Es que Don Galito Nos da cosas ricas Pero ahora sí Ahora sí Momento de famosos y famosos Nos habías contado Que Ben Affleck También anda ahí Dedicado Dedicado Se está rehabilitando Porque se lo veía Pues en una temporada Muy gordo Que está dedicado A tomar y todo Pero él está dándole Un cambio positivo A su vida ¿Qué te representa? Ay a mí me encanta Como director Productor Actor Así que qué bueno Bien por él Ahora sí Esas y muchas más noticias A continuación Como la de Fénix Ben Affleck En su mejor forma física Tras su salida De rehabilitación Después de tocar fondo Ben Affleck Se alista para regresar Como todo un superhéroe Luego de permanecer Poco más de un mes En un centro de rehabilitación En el que fue internado Gracias a la intervención De la mamá de sus hijos Jennifer Garner El actor está de vuelta Dice que después de la tempestad Llega la calma Y tal parece que ha llegado Para el ganador del Oscar Quien esta semana Fue captado en las calles De Los Ángeles Primero en compañía de sus hijos Y luego en solitario Dejándose ver En muy buena forma física Demostrando que su transformación Es de mente y cuerpo Ahora Que ha regresado de rehabilitación Se lo ve muy cambiado En forma Y tan galán Como en los viejos tiempos Y al parecer En esta ocasión El actor se está tomando Muy en serio Esta recuperación Y con tal de no caer De nuevo en los excesos Mantiene su mente ocupada En actividades positivas Como el ejercicio Ben Affleck robó miradas Durante un paseo por Hollywood Donde mostró Que tras la mala racha Está listo Para volver a brillar El actor Está preparado No solo para retomar su vida También su agenda de trabajo Y hace algunos días atrás Se lo vio ingresar A Warner Bros Visita que varios medios Tomaron como una clara señal Del regreso Del actor a la pantalla grande Como Batman Esta vez Como parte De la Liga de la Justicia Ahí está otro famosillo Que quiere mejorar su vida Quiere cambiar Yo creo que está bien Por sus hijos Por su familia Yo creo que está bien Disfrutar la vida Al estilo que uno lo haga O sea Si es que decide Dejar la copa Enhorabuena por él Si decide Echarse la copa Pues sí Y él disfruta la vida La vida es chulla vida Uno tiene que vivirla Como a uno le gusta Uno no tiene por qué Prometerse en la vida Simplemente vacilar su patín Y ser feliz Si te hay cosas Que te ayudan a mejorar Y crees que funcionan Pues enhorabuena Y que te vaya Chévere ¿Sí o qué? Aquí el que le ayudó Bastantísimo a dar ese paso Y la rehabilitación Fue la ex mujer Jennifer Gardner Que también es una actriz Muy famosa Guapísima La mamá de sus hijos Y él motivado Pues decide Yo creo que si llevas Una vida equilibrada Donde sí puedes echarte tus copas Puedes hacer deporte Y te haces tu trabajo Dosificar es la palabra Dosificar Sí, eso era un poco Como que esa crítica Saben Affleck Que tal vez estuvo En su punto máximo De su carrera No solo como actor Sino ya después Como director Y ganaron Ganó un Oscar incluso Y ahí fue Cuando empezaron A pues A ahondar En este tipo de problemas Del alcohol Me alegro por él Por sus hijos Por su familia De todas maneras Se lleva muy bien Con su ex esposa Mantiene una muy buena relación Y ahora Quién sabe Pues este también Sea un nuevo giro Para nuevos proyectos También le puede ayudar muchísimo Verán que en Batman No le fue muy bien No, no le fue también En general Pero dice que Se lo veía Que estaba visitando Warner Brothers Los estudios Y pues especulan Que podría ser El regreso de Batman Porque imagínense Un Batman ahí Todo gordito Y sabe que En lo guapo que estaba Ben Affleck Estaba ahí como que gordito Entonces el Batman gordito Que pena Pero no pegó No pegó No pegó Ahora sí Pero sabe que pega En viernes chicos Déjame mandar un saludito Antes de A mi cuñada Cugitiva Cugitiva Abrazo para ti hermana Gracias por vernos Siempre está pendiente De saboreando la mañana Pero ya le hizo la foto Qué bueno Déjame Mándale el beso A la cuñada Y sabe que Sabe que si pega El baile El baile Para que usted Eche paso el fin de semana El feriado Y nosotros aquí Le vamos a enseñar Y el profe también Yo pensé que pega Mi mujercita Baile, baile Vamos a bailar Sin más preámbulo Música Porque hoy quemamos Calorías juntos Espere, espere, espere Yo tengo algo que decir Voy a hacer que los chicos De la Vagancia Entren acá a bailar Igual que nosotros Así que vengan Ahorita chicos Pero Y estarán comiendo Armado Pero aquí nada Uno, dos, tres Vámonos La Vagancia Ya les traigo Ya les traigo Venga Listos Ahora sí Les cogimos Hoy estamos rectos ¿Qué pasó con la Vagancia? La hermosa Liana La Vagancia Ay sí, profe Estamos listos Vamos ahí ¿Cómo bailaban esto? Vamos ahí Ey Damos una vuelta Cándalo Venta y cinco horas Al día Vida mía Ocho días Diga Míralo Ajá ¿A cuántas le cantaron él? Bien Míralo Atrás Déjame enseñarte Cómo se conmuda el verbo amar Eres todo para mí No te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer Ahí está Ey Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días A semana Si te da la gana Ey Veinticinco horas al día Vida mía Ajá Ocho días De vuelta Míralo Un fracaso en esta vida No te puede hacer perder Es que tú no vas a enloquecer Busca en una mujer Ajá Y saca la hora aquí Y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover No Chágalo A ver Ya Míralo Dos Veinticinco horas al día Vida mía A ver A ver Veinticinco horas al día Há Ahí lo tienes A ver Le chágalo Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te la la gana ¿Qué haces? ¡Pam! Dos Mira ¡Pam! ¡Pam! ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Este es para bajarle un poquito el ritmo cardíaco A las clases, las podemos usar A veces venimos fuerte, fuerte, fuerte Le bajamos un poquito Para mí todo es fuerte, fuerte, fuerte Pero no hay problema Seguiremos bailando y quemando calorías Gracias chicos, gracias Alfredo Gracias a los chicos de La Vagancia Todo esto más adelante, porque en este momento Una nota que a usted le va a interesar mucho La edad La edad se acerca, a veces uno dice ¿Qué voy a hacer cuando pasen los años? A continuación, usted va a ver Una nota completita De qué hacer en mi jubilación Veamos Estoy a punto de la jubilación ¿Qué será de mi vida? La jubilación es uno de esos momentos Paradójicos donde confluyen Un logro gigantesco y una gran pérdida Precisamente por eso No es raro que muchas personas Se sientan desconcertadas en este punto Donde termina el ciclo laboral Y comienza una etapa de estabilidad Pero también de muchos interrogantes En estricto sentido La jubilación se define como el cese definitivo De la vida laboral activa En razón a la edad O a condiciones de salud Que impiden continuar con el trabajo El impacto que esto causa en una persona Depende de muchos factores Sin embargo, en todos los casos Se trata de una transformación vital La dimensión laboral Es uno de los ejes Sobre los que se edifica nuestra vida Básicamente organizamos Nuestras rutinas en torno al trabajo Este determina nuestros horarios Nuestro tiempo Y el tiempo lo es todo También marca nuestros objetivos Influye decisivamente Sobre nuestro autoconcepto Y nuestro sentimiento de éxito O fracaso en la vida Por eso a la jubilación Como punto de inflexión vital Merece ser el comienzo de un buen plan La jubilación Un proceso de varias fases Durante el proceso de jubilación Hay varias etapas Cada una de ellas Representa un paso adelante En el camino hacia la adaptación A nuevas condiciones de vida Sin duda No es un camino fácil De todos modos Se hace más sencillo Cuando hay suficiente información Para afrontar lo que viene Las fases En el proceso de jubilación Son las siguientes La prejubilación La etapa En la que la persona Comienza a hacerse la idea De que su vida laboral Está por concluir Aparecen ideas confusas Acerca de lo que vendrá A partir de ese punto La novedad Una vez que la persona Deja su trabajo Lo usual es que aparezca Un entusiasmo por gozar De mucho más tiempo Para disfrutar La decepción Aparece usualmente Después de uno o dos meses De la jubilación Se alternan la depresión Hiperactividad Y la angustia La nueva vida No parece colmar Las expectativas generadas La reorientación La reorientación Es una fase En la cual se reajustan Las expectativas Que se tenían Frente a esta nueva etapa De la vida Se replantea una situación Y se traza metas Propósitos De una forma más realista Y finalmente La adaptación Comprende la etapa En la cual se organizan Nuevas rutinas Y se diseña Un nuevo proyecto De vida A corto y largo plazo En función De las nuevas condiciones En las que se vive Qué interesante gordito Cómo lo vieron usted Difícil, ¿no? A todos nos va a llegar En algún momento Y seguramente Hemos afrontado El proceso de civilización De muchos familiares Y nos vamos dando cuenta Cómo es la cosa Pero yo creo Créanme Y me dicen Que vas a subir Gracias Qué rico ya Hasta luego Sabe que eso Dice mucha gente Hasta que el momento Llega y les pega muchísimo Porque claro Estás en actividad Durante tantos años Has tenido ya tu vida Pues ya Así siempre Y luego dicen No sé qué hacerme en la casa Así que Estas son pues Maneras de también Uno aprender Cómo apoyar a tu mamá A tu papá A tu esposo A tu esposa A cualquier familiar Que esté ya jubilado Porque a veces dicen No, qué rico No voy a hacer nada Y ahí empiezan Muchos problemas también Hay muchas personas Que todavía se sienten útiles Y pueden hacer algo También Se han aumentado los años Porque hace mucho tiempo Ya a los 60 Pues estaba jubilado Y mentira Hoy a los 60 Están más activos que nunca Y yo creo que así Se tiene que prolongar También Si es que ellos Se sienten activos Y todo Dejarlos Que se quieren jubilar Cuando ellos decidan Y además Todo el mundo busca Llegar a una jubilación Idónea Donde se sienta Donde se sienta Con buena calidad De vida Que a veces No se logra Que se logra Haber hecho Alguito en la vida Que sea buena La jubilación Ya sea patronal O que sea La de seguro social O que sean Las dos Mejor aún Entonces sí Es un tema complejo Que vienen los miedos Donde vienen los miedos Y ahora Y cómo hago Y tengo este Tengo estos gastos Que cubrir Y demás Las medicinas Los doctores O estar O decir Y ahora ya no Hay gente que empieza Y como habíamos escuchado En el reportaje Empieza a ponerse triste Empiezan las depresiones No saben qué hacer Pero yo creo Que es todo un ciclo Un ciclo Es parte de un ciclo Del ciclo de nuestras vidas El ciclo injusto ¿No? ¿Cómo que injusto? Es que debería haber Una jubilación prepago ¿Cómo? A uno deberían darle La jubilación De los 20 a los 40 ¿Sí o no? 20 años así De jubilación Para aprovechar Cuando uno está joven Y por eso le paga Y ahí uno puede Y puede viajar Y no tiene achaques Y nada por el estilo Y dos 40 hasta cuando uno avance Yo si pudiera Haría la jubilación Está de plantear esa prepago Está buena Por suerte Ahora hay mucha ayuda De parte del municipio Del gobierno también Donde hacen estos Reuniones de jubilados Y la pasan súper chévere Viajan para aquí Juegan Hacen amigos Se vuelven a enamorar Algunos Sí Oiga de hecho Hay gente que dice Yo prefiero pasar Con mis amigos No te preocupes Y se desaparecieron Los jubilados ¿Desaparecen? Eso es correcto Sí Todos tenemos que llegar En ese momento Unos estamos más cerca Que otros Oiga gordito Y hablando de jubilados Vamos a presentar a unos Una banda que todavía No se jubila Y que sí camila No es que les hacemos camila Porque nos encanta su música Todavía tenemos que Que se nos jubilen En unos muchísimos años Un poco de veteranos De ahí pero Y a pesar de su nombre Camila durísimo Así es Ahí hay un poco de veteranos De ahí el chá Ya están perdiendo pelo También ahí y todo Pero aún siguen trabajando Así es que queridos amigos Saboreando la mañana Nueve con cuarenta y cuatro Se viene La Vagancia Que nunca se acabe la alegría Que con La Vagancia He tratado de comunicarte Estoy arrepentido Sé que fue mi error Me he buscado por cielo y tierra Porque en mi vida Ya no hay la razón Que me ayude a ser mejor Ven y cúrame ya esta pena Si los días pasan Y no sé de ti No sé qué va a ser de mí Si te escribo Te llamo Siempre estás ocupada Ya no creo en la casualidad Si yo sigo insistiendo Me ignoras Ni frutas de fiestas Ya no puedo más En tus redes bloqueado estoy Tus amigos son como la verdad Ahora ella es tu guía Ya no eres la misma Lo siento Tendrás que escuchar ¡Más claro! ¡Anda a la casa de la vez! 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 Ya no me voy a detener Si te escribo o te llamo Siempre estás ocupada Ya no creo en la casualidad Y yo sigo insistiendo Me ignoras Ni frutas de fiestas Ya no puedo más En tus redes bloqueado estoy Tus amigos son como la verdad Ahora ella es tu guía Ya no eres la misma Lo siento Tendrás que escuchar ¡Más claro! ¡Anda a la casa de la vez! 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 Esa que yo te voy a retener Mis bolas me cuentan que miran tus ojos Con tu corazón feliz que estás Entonces te digo quédate con esta Tu amiga voy a gritar Anda a la casa de la B Anda a la casa de la B Anda a la casa de la B Esta que yo te voy a retener Ya me voy a retener Y recuerda Que solo sabrás Llegué Cuando se convierta en tu ego Te voy a tomar Te voy a besar 9.53 Carito Burbano Feliz cumpleaños Gracias por vernos Siempre Por favor Enviéndonos esos mensajes Cruzita va a estar pendiente En nuestras redes sociales También para poder enviarles El abrazo El beso La mucha Nos encanta Y sabe que también nos encanta Que Don Galito está aquí Cuéntenos cómo va Ahora sí Qué tenemos Cómo va la cocina Mi querido maestro Don Galito Adelante Qué es lo primero Que va a presentarnos hoy A toda la gente Que está saboreando La mañana en viernes Sí, bueno Nosotros nuestra tradición Pues el chicharróncito Vea esa maravilla Un chicharrón extraordinario Muy crocante Aquí usted nunca va a encontrar Huesos Cernos de huesos Cueros Tripas Cebos Es un Un chicharrón De primera De primera Nosotros nos sentimos muy orgullosos De vender lo que venden Es verdad Eso es cierto Don Galito Y por eso es que la gente Le quiere tanto No solo por la calidad Sino por su don de gente También Vamos a todos Con el siguiente Vamos a armarle Un hornadito Venga señores Venga Caballeros Acérquense por acá Amigos Tenevidente Primero el motecito Esa es la base De nuestro producto El mote Siempre Qué rico Qué le dice la negrita Me dice Sabe que me dicen Galito Por aquí Que no me atreva a comerme Sabe que ya me comí Me voy a volver a comer Ok Entonces Viene cuántos años Mi querido Don Galito Para quien nos está viendo Por primera vez Les comento que Hicimos un estudio Cuando estudié Cocina Ajá Y llegamos A ubicarle A mi bisabuela Por mil ochocientos setenta y cinco Ya Ahí en segundo Y ya comienza Con la tradición La tradición viene Por parte de mi mamacita Ya Pero coincidencias de la vida Mi papá fue miembro De la fuerza aérea Ya Y cuando se casa Mi papacito Le trae a vivir al norte Por el sector del aeropuerto Ajá Y bueno Él era cocinero De la fuerza aérea Ya Y bueno Como unieron Sus habilidades Sus pasiones Sus habilidades Totalmente Como era De la fuerza aérea Un copacito Compró la Una casita donde vivimos ahora Que antes era la cooperativa De los técnicos Qué maravilla Veas Y ahora es la Florida Vamos ahí Viviéndole Ahí estamos cincuenta y cinco años Qué locura Vea más de un siglo Y se viene el hornado Con este agrio Que es patentado Con este agrio Que es la sensación Póngale don Galito Vea ese hornado Jugoso 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 Riquísimo Esto es la tradición Esto es un patrimonio Que tenemos nosotros Los ecuatorianos De los quiteños Nuestra comida Y ahora sí Finalmente el agrio Vean esa maravilla Este es el El tradicional Hornadito de nosotros Ese es el hornadito De don Galito Más adelante Seguiremos entonces Con estas delicias Con estos grandes invitados Probando estas ricuras Querubín Esto es Saboreando la mañana Buena compañía Y continuamos Con más Saboreando la mañana Y vamos a ver ahora El segmento Así están los famosos Esta música que nos ponen De espionaje Espérese Ya, ya, ya Déjese Oye, a los ángeles de Charlie Los ángeles de la negra Foto De la virgen del panecido No sea así Negrita Pero es que ya nos quería Tomar foto Ya, ya A ver, espere Así, natural Chanchanchanchan Natural ¿Es video? Tú, Lolo, foto Dispara, hermana ¿Qué te pasó? Ya, ya Ahora sí, chicos Después de ser los ángeles De la información Chicos, ahora sí Vamos a ver cómo van los famosos Pues el guapísimo Cristiano Ronaldo Pues utilizó su cuenta de Twitter Para decir Y negar rotundamente Las acusaciones de violación Que están en contra de él Solo unos días después de conocerse Que Katrin Mayorga Habría impuesto una denuncia Contra Cristiano Ronaldo A cuenta de la presunta violación Que habría sufrido por parte del futbolista En el año 2009 El jugador ahora En su cuenta de Twitter Ha utilizado para emitir Un comunicado En el que Él está diciendo que Está negando todos los hechos Que se le atribuyen Por si eso no fuera suficiente El deportista Luso ha criticado abiertamente El espectáculo mediático Que a su juicio Se ha creado en torno A un delito abominable Como el que se le desprende De las diversas formas En que se manifiesta El abuso sexual Todo ello En el mero Con el mero objetivo Explica en su carta De que determinados individuos Se beneficien a su costa Así está La vida de Cristiano Ronaldo En verdad Yo creo que Ahí es cuando Las redes sociales ayudan un poquito También a los famosos Porque todo esto Se habla Y se presume No se ha dicho No se ha dicho Que en realidad Pasó esto Existe la acusación Cristiano Ronaldo Está ahorita en problemas Pero todavía No se sabe Si realmente Vaya a problemas Ya legales Y él utilizó Y él utilizó su cuenta Para negar Rotundamente este hecho La justicia Tendrá que determinar A mí me daría mucha pena Ustedes saben Yo soy fanático Mal plan de Cristiano Ronaldo Me daría mucha pena Que en algún momento Se determine Que esto sucedió Lo que se hablaba También en las últimas horas A través de redes sociales ¿Qué pasaría Principalmente Con el vínculo Que tiene Cristiano Con uno de los más grandes De las más grandes Marcas deportivas Que estaría Ante esto De ponerle tela de duda De juicio Perdón En duda de mantener el auspicio Sucedió con Tiger Woods Recuerden ¿No? El número uno El ex número uno Y perdió muchísimo Perdió mucho dinero Perdió credibilidad Perdió como cuatro marcas O sea Si es que tienen que pasar algo Si es que el responsable Tendrá que asumir Pero imagínense Que ante una suposición ¿Y si no? Porque todavía no está comprobado Porque hay mucha gente Que dice Si realmente esto pasó Como mujer ¿Por qué esperar ahora? Si esto fue en el 2009 ¿Por qué? Él dice Esto no fue así Realmente fue algo consensuado Nunca pasó Y realmente está afectando Muchísimo su imagen Su credibilidad Y él tiene muchísimos seguidores Desde los más chiquitos Ajá Entonces yo creo que a él Se le está afectando Porque todavía no se sabe Si realmente pasó O no pasó Es el tema Yo creo que ese tema De violaciones De todo Tiene que ser manejado Con mucha responsabilidad Porque es un tema Muy serio Que ocurre en el mundo Y muchas personas Lo utilizan también Para lucrarse Así es Entonces me parece Que ellas tienen Que ser estacionadas No me refiero Que este sea el caso Podría ser No sé Todavía está Investigación y todo Pero yo hablo Pero yo creo que muchos famosos También están ahí Con esas personas Que quieren lucrar De algo que es muy importante Y muy serio Que es una violación ¿Sabe lo que es preocupante Mi querido Martín Mi bella catita? Que es una pena Que las redes sociales Se han convertido Hoy en día En jueces Así es En tribunal Una red social Es la que te puede Una persona detrás Del anonimato Muchas veces O detrás de un perfil De redes sociales Puede atreverse A apuntarte Y a determinar Que eres culpable Sin siquiera saber Bien las cosas Entonces eso es algo Que uno debe Compartir y analizar Con mucha responsabilidad Así es De hecho Él está En la Juventus Está como que En un nuevo momento En su vida Lamentablemente Lo que acaba de pasar Esperamos que esto Pues se sepa Si pasó o no pasó Yo también soy fanática De Ronaldo Y también por ahí comparto No es que estoy juzgando Pero por qué esperar Desde el 2009 Hasta el 2018 Tal vez pueda que Como él dice Que hay gente Que quiere lucrar De su fama Y este creo Que es el momento De Cristiano Ronaldo De que se aclare El asunto Hágale Miquel Una siguiente nota Siguiente nota Y escuche bien La hija de Isabel II Revela secreto Eso está Espectacular Escuche bien La reina tiene Una mano postiza Para saludar A pesar de que Se han grabado Infinidad de programas Y especiales En series de Nexus Sobre la vida De la reina Isabel II La vida de la monarca británica Sigue siendo Una verdadera cajita De sorpresas Y para muestra Basta un botón Hace unos días La princesa Anne Hija de la soberana inglesa Reveló En una entrevista Que la reina Tiene una mano postiza Para saludar En actos Multitudinarios La sorprendente revelación Fue realizada En una entrevista Que la princesa Concedió En el sonado especial De televisión Queen of the World Vaya bien La mano postiza Para saludar Seguramente la utilice En el auto Recuerden que ellos Hacen unas caravanas Más bien Hacen unos recorridos Bastante largos Y ella va saludando A lo mejor le pusieron Un motor de esos De plumas En la mano Y prende nomás Así nomás Listo Tenemos más información Siguiente Vamos a hablar De Chris Hemsworth Sí Señora y señores Él dice que se siente Escúchelo bien Se siente asqueado Por sus niveles De riqueza ¿Cómo se trata De hablar Las razones que le llevaron A probar suerte Como actor Chris Hemsworth No trata de negar Lo evidente Que al margen De su deseo De expresarse A nivel artístico La perspectiva De asegurar su futuro A nivel financiero En caso de que triunfara Le resultaba Muy atractiva No quería estar Sin planca Sin dinero Como cuando era pequeño Reconoce Sin embargo No resulta descabellado Imaginar que los niveles De éxito Que ha alcanzado Le han sorprendido A sí mismo Y le han colocado En una situación Que jamás esperaba afrontar La de contar Con mucho más dinero De lo que necesitaría O siquiera pudiera imaginar Para cumplir El objetivo inicial Que era cuidar De sus seres queridos Escuchen esto Me asquea Afirma la estrella De Marvel Acerca de la fortuna Que ha amasado Dando vida Al personaje de Thor Recuerdo Cuando era más joven Tuve que ahorrar Para comprar una tabla De surf Costaba 600 dólares Y estuve ahorrando Todo un año Con ayuda de mi padre Cuando por fin la tuve Ni siquiera quería Salir a surfiar con ella Por miedo a que se dañara Me enseñó una lección Muy importante Sobre trabajar duro Para conseguir algo Y apreciarlo Cuando lo consigues Oirán Guambras Oirán Hay que apreciar Lo que uno Cuesta en las cosas A los muchachos Papás Enseñenles Cuanto cuesta El significado Del dinero Una de sus principales Preocupaciones Era cómo afectará Su riqueza A los tres hijos India de seis Y los gemelos Tristán y Sasha De cuatro Fruto de su matrimonio Con Elsa Pataki No quiero que mis hijos Se pierdan Pierdan esa satisfacción Elsa y yo Hablamos a menudo De cómo podemos Inculcarles ese mismo Respeto y aprecio Por las cosas No quiero que se sientan Unos privilegiados En ningún sentido El hecho que tengamos Dinero O que de sus padres Sean famosos Y que de alguna manera Se sientan especiales Por ello Me da miedo Porque nosotros Crecimos sin nada De dinero Esto vamos Para sintetizar E ir concretando Lo que dice Señor Oiga gordito Hay un grupo No sé Cómo llamarlo Un movimiento Por decirlo así Sobre todo De los famosos Y de gente Millonaria Que tienen miedo De que sus hijos Pues se vuelvan vagos Y todo Y los quitan De la herencia No les van a dar herencia O sea Sale ahí Que estipulado Y uno de esos Es Dustin Kutcher Parte de la herencia Dice que si mis hijos Van a ser emprendedores Tendrán mi apoyo Y tendrán cierta cantidad De dinero Del tanto será donado A muchas partes Y todo Y no van a recibir nada Está bien Creo yo Que está bien Mis hijos ya saben Exactamente Que herencia No hay Más que deuda La herencia gastronómica Exacto El cariño La educación Es el mejor legado Eso téngalo muy claro Y espero que me estén Escuchando mis hijos Herencia no hay Herencia no hay Yo ni hijos tengo Así que no tengo nada Que regalar Ah no Qué buena cosa Qué buena cosa Ya le voy a mandar Una publicación Muy interesante Y divertida Para que piense Antes de tener guaguas Muy bien Son las diez con nueve Y hoy tenemos moda Lo prometido es deuda Mi catita Con una bella invitada Y muchísimas gracias chicos Así es Estoy con una bella invitada Nos encanta tenerle aquí Bienvenida Natasha Qué bueno que Hola mi catita Estés aquí en viernes Porque nos encanta Ponernos guapas Y esta mañana De blanco Cuéntame Qué es lo que nos has traído Para ponernos así A la moda Y ver qué es lo último Sobre todo con esto Que a veces no nos Nos da un poquito de miedo Ponernos blanco Bueno primero que nada Buenos días Qué lindo estar aquí otra vez A los tiempos que vengo Ya extrañaba venir Oye antes antes Mientras estamos aquí Ayúdanos con tu número De contacto Para que toda la gente Que nos está viendo Puede llamarte Ahí Nos ayudas con tu número El cero dos sesenta Veintidós seis sesenta A ver lo repetimos Por favor Cero dos sesenta Veintidós seis sesenta Ahí está Pero bueno ya saben 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 Vamos a hablar ahorita Un poquito de moda En color blanco Porque ya saben Que seguimos en este verano Que no se va Vienen las fiestas Y todo Y el color blanco Es el color más lindo Del mundo Para mí también Sí Pero las mujeres Tenemos ese issue De que no sabemos Cómo usarlo Porque nos vemos Más gorditas No nos vemos Pero mira Esta combinación De un body De este tipo Con cruce Y con una falda De flores Se ve lindísima Se ve muy bien Lindísimo Son telas súper estrés Son colores que siempre Están a la moda Y que O sea Te quedan perfectos Mira Este es otra combinación Ahora cuéntame Sobre estos cortes Que yo creo Que es algo Que perdura ¿No? Este es un body Que prácticamente Visualmente Como se puede decir Se te afina La figura Si son los costados Claro O sea Tú ves piel Y la piel No tiene un color definido Entonces Estamos viéndole Que se le ve más delgada Es un body normal Que le puedes usar Con pantalones anchos En este caso Está con una falda Que tiene un escote Un partido ahí Que se ve súper lindo Es versátil además Este tipo de prendas Y la nueva tendencia Que viene ahora El animal print Que va a venir Para el próximo año Súper fuerte Así que si usted Tenía en su closet Guardada algo Animal print Ahí está Ahora cuéntame ¿Qué pasa cuando dicen No, no me gusta Estoy un poquito gordita ¿Me pongo o no me pongo blanco? ¿O en qué parte? ¿Cómo debo hacerlo? Si usted quiere Afinar su figura Puede usar el blanco En la parte superior Y abajo Como en este caso Miren En la parte inferior Negro Porque el negro Es el color por excelencia Ahora Las transparencias Como vemos En este diseño Continuó Vienen fuertísimo Transparencias Animal print Cortes asimétricos Como tú ves Mangas extra largas El oversize Que se dice Que es lo extra grande En chaquetas Yo siempre les digo Si tienen la chaqueta De su esposo De su novio De su tío Saquen y usen Porque les va a quedar Con todo Nos va a quedar hermoso Estamos viendo Prendas espectaculares Y yo te voy a comprometer Natasha La verdad que aquí Nos ha dado muchísimo Buen resultado Y hay gente Que por ahí No sé Si tú quieras Alguna de estas prendas Que se puedan sortear A toda esa gente linda Que nos está viendo O alguna A las que les gusta el blanco A las que les gusta el blanco Que nos describan Mira Esta es una blusa Súper funcional Porque si usted tiene Un busto más grande Digamos Y lo quiere disimular Puede hacer con este tipo De cortes Los vuelos ayudan mucho A disimular Cierto tipo de De partes Que no nos gusta exhibir Ese es un pantalón Súper estrés Que te queda perfecto Esta mira Hablando del oversize Esa es una camisa De mangas extra largas Es oversize Pero te la puedes amarrar Adelante, atrás Le puedes soltar Con un legging Con un short Con o sin Tipo vestido Como está puesta La modelo Y bueno Ustedes saben Que mi moda Es diferente Yo siempre les digo Que se arriesguen A vestirse diferente Mira Todas se ven espectacular Guapísimas Un aplauso a las modelos Que vienen a inspirar Oigan Natalia ¿Cuál de estas vamos a sortear? Me está disculpando ¿Cuál le gusta? Dicen 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 Saluden Hasta eso vamos a ver Cuál Chicos ¿Cuál vamos a sortear? La que quieran Bueno Ya vamos a publicar Cuál es la prenda Que se sortean Para que ustedes nos describan Ahora sí Yo le escuchaba Al gordito Hablando de herencias La moto que deje pues A moto Firmada Chicos Nos vamos a un corte Con estas guapas modelos Muchísimas gracias Natalia Por estar aquí Y sigan escribiéndonos Porque vamos a sortear Una de estas prendas No se muevan Venimos Por salud mental Tengo la necesidad De dejar lo nuestro atrás Aunque duela Amor de tempestad La maldita realidad La maldita realidad Es que nos hacemos mal Esta vez me cansé Llorar No cambiamos Que impotencia es fuerte Llorar No intentamos Pero no tuvimos más Ensegurirnos Ensegurirnos Nos amamos Nos sobramos Es tan absurdo Este círculo vicioso Construye Dios No me pidas Que regrese No cambiamos No cambiamos No cambiamos Que impotencia es fuerte Llorar No intentamos Pero debe terminar Mis alabones, nos amamos, nos odiamos Estaba absurdo, ese círculo pisoso Construye foros, no me pidas Que regrese porque me haces no ver Y vuelvo a intentar Inseguros, nos amamos, nos odiamos Estaba absurdo, este círculo pisoso Construye foros, no me pidas Que regrese porque me haces no ver Que regrese porque me haces no ver Y vuelvo a intentar Bienvenido Daniel, que gusto Que gusto estar aquí contigo Me encantó este nuevo sencillo Círculo vicioso, háblame sobre este último sencillo Que a todas nos tenías pero felices Muchas gracias, es una canción que estamos presentando Es el quinto sencillo de mi disco que se llama Magia Y es una canción como pueden ver muy intensa Una canción que me lleva a mis inicios también Cuando cantábamos estas power ballads Durante mis primeros años de carrera Y claro, es una canción muy especial para nosotros Porque es una canción muy orgánica Baterías en vivo, sin tanto instrumento digital Como hemos podido ver en mis anteriores canciones Pero estoy muy contento de presentarla Y obviamente de retomar un pedacito de la esencia Que tenemos siempre Eso es lo que más nos ha gustado Y hemos visto como has crecido durante todo este tiempo Queremos agradecerte Daniel por estar aquí Gracias Pero antes, dinos dónde te podemos encontrar Claro que sí Instagram, todas tus redes sociales Me encuentran como Daniel Paez Music en todas partes Así que búsquenme Instagram, Twitter, Facebook Ahí estamos Y estaremos de gira por Ecuador todo este mes Así que pendientes Así pendientes de más noticias de Daniel Muchísimas gracias por estar aquí Gracias Es momento de la cocina Gordito Y miren esa maravilla Está listo el caldo de gallina Y ahora la bandera, mi don Galito ¿Qué nomás deba? Ahí está La bandera quiteña Amigos y amigas, miren esto Bandera quiteña, póngale ahí en primer plano Mi don Galito Yo le juro la bandera a ese plato Mi querido don Galito Vean eso Chicharrón Fritada Hornado Mose Cuero Maduro Tortilla Aguacate El mejor agrio del planeta ¿Y dónde se come esto, don Galito? Nosotros estamos al norte de Quito Frente al aeropuerto En la ciudad de La Baja Y la calle Manuel Serrano En el mes 52 En el 7 Y Pedro León Sí, estamos para servirle Quería hacerles un Enviar un saludo a mis compañeritos De la Asociación Gastronómica Boca Claro Saludos Yo me siento orgulloso de pertenecer Gracias por invitarles a mis compañeros también Para que puedan exponer los productos Y que nos sigan visitando mi don Galito Muchísimas gracias Aquí está Recuerden que las cosas finas de la Florida Están en todas las redes sociales De ahí pueden enterarse Más de todas estas promociones Y cosas deliciosas Un lujo Ahora Hashtag Quiero qué Mi body Chicos Ahí está Quiero mi body Gracias Natasha Fontaine Usted tiene que escribirnos Hashtag Quiero mi body Porque una de esas prendas Que vimos en el desfile Puede ser de ustedes Aquí cumplimos Así que escríbanos Sí o no Ahora sí Chicos Habíamos comentado Queremos dar la bienvenida A Carlos Aguilar Por estar aquí Vamos a hablar sobre los amigos con derecho Mi querido Carlos Los tan sonados amigos con derecho Famosos amigos con derecho Los amigos con beneficio Con derecho O amigos de sexo sin amor Ya Supuestamente ¿Cómo es eso Carlos? ¿Cuál es el problema? Cuando tú tienes una relación De amigos con derecho Uno cree que no involucra sentimiento Pero es mentira En realidad Siempre en esta relación Hay uno que se enamora más del otro ¿Ya? No se sabe muy bien Si es una mujer O el hombre es que se enamora Pero siempre uno termina perdiendo Por ejemplo En el caso de la mujer A pesar de que tiene una relación Con un amigo Que ella sabe Que no debe involucrar sentimientos Si le toca a ella enamorarse Va a crear una obsesión por el amigo Y eso le va a costar Porque no va a poder tener Una relación real En un tiempo largo Hablo de dos o hasta cuatro años Carlos Se oye mucho Esos amigos con derechos Y todo el mundo dice Mientras se tenga la regla clara No hay ningún problema Pero ¿Cuál sería ese contrato Que uno tiene que tener Con un amigo con derecho? O los puntos básicos El contrato del amigo con derecho Es no verte tanto tiempo seguido Y no esperar Que cuando tú tengas Una necesidad emocional Que se confunde con la sexual Tener que estar con el amigo Con derecho Porque resulta que tú Al tener contacto físico Igual hay amor Tú involucras dopamina Involucra la mujer Hay penefrina Por lo tanto igual Uno se enamora Pero hay uno Que va a quedar En la zona del amigo Entonces lo que habría Que preguntarse Es que no hacer Para perder Con un amigo con derecho Para no salir herido ¿Me entiendes? Exactamente ¿Y cómo uno no deja Porque esa relación Esa amistad Aunque no vuelve a ser la misma Claro ¿Cómo hace? Es mintiendo Cuando el error Es decir la verdad Si tú a tu amigo con derecho Siempre le estás diciendo Lo que sienta Hacia donde quiere llegar La cantidad de fantasías Que quiere tener Le creas dependencia Y la otra persona Con esa información Le crea un ego ¿Me entiendes? Que al final Dice bueno Yo ya no te quiero Solo te veo como un amigo Sexual ¿Me entiendes? Y te termina enamorando Sexodeportivo.com Sexodeportivo.com No podía perderme Por supuesto Sexodeportivo.com Claro Este sexodeportivo Es peligroso Porque siempre pierde uno Estos amigos con... Así es el deporte Claro El deporte se pierde A veces se gana Claro Pero en este caso El amigo con derecho El problema es participar El amigo con derecho Te sirve para salir Ya de problemas Que por ejemplo Cuando sigo engañado Cuando terminaste Pero no es un beneficio Cuando tú estás solo Dices ah Voy a llamar a mi amigo con derecho Porque si no hay un dolor O no hay algo que te confunda Que te deje en stand by Te vas a enamorar Eso cuando Yo estoy bien Puedes decir una mujer Yo estoy sola Yo soy libre Soy independiente Y tengo que se yo A Martín Que es mi amigo con derecho Pero eso Te puede llevar a enamorarte Profundamente de Martín De un momento a otro Sin darte cuenta Yo creo que Como dice el doctor Hay que sembrar la amistad ¿Sí o no chicos? Ah sí La amistad de todo Y no perderla Porque uno por estar jugando A eso pierde grandes amigos Exacto Y hay que regarla Hay que alimentarla Hay que regarla Claro Y no decir siempre la verdad No ser tan comunicativo Para que funcione El amigo con derecho Muchísimas gracias a Carlos Aguilar Esos pequeños tips Ya saben Aquí Ahora sí Nos ponemos de pie Venga Mi querido Carlos Porque estamos en viernes Y nos despedimos Con la música Con la música Gracias entonces Katita Gracias a las cosas finas De la Florida Y gracias Gracias ¡Valancia! 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 En una mañana Llama el dueño de casa La reta se ha cumplido Cuatro meses, dos semanas La reprisa vacía Y no he comido nada La chucha no se alienta Te tengo miedo al agua ¡Gol! Los panas Me cuentan que todo sube ¡Gol! El auto como raro No responde ¡Gol! Esta tele en la sonquilla Toda triste ¡Gol! ¿Todo te pasa, brother? Mejor espero a la salida Pa' volar de la oficina Pa' mi bicicleta Y que es mi mejor amiga La luna y la estrella Están guiando mi camino Tengo una vida entera Pa' bailar con mis amigos ¡Gol! Y te tengo a vos Eres mi razón La mejor melodía Que canto yo todos los días ¡Gol! Y te tengo a vos Eres mi razón La mejor melodía Que canto yo todos los días ¡Gol! Llega el trabajo muy cansado Y más tarde que de costumbre Encuentro una montaña De facturas de uniformes La compuesta con virus Vieja medio se ha borrado Mi gente me gustó Me bajó medio salario ¡Gol! Los panas Me cuentan que todo sube ¡Gol! El auto como raro No responde ¡Gol! Esta tele en la sonquilla Toda triste ¡Gol! ¿Todo te pasa, brother? Mejor espero a la salida Pa' volar de la oficina Pa' mi bicicleta Mi mejor amiga La luna y la ventre Ya están guiando mis caminos Tengo una vida espera Pa' bailar con mis amigos